Abriendo la escuela a la comunidad y también para poner en valor de todo el trabajo que se hace dentro de la escuela. Dar a conocer y felicitar a nuestros profes, a nuestros chicos, a las familias que apoyan siempre. Ha sido un año muy productivo, un año con muchísimos proyectos y muchas cosas que queríamos mostrar. Así que mucho trabajo con nuestra comunidad. Todo este cúmulo de experiencia que están teniendo los chicos en diferentes organizaciones se está notando mucho. Proyectos que hacen en los distintos talleres, en talleres de hojalatería, en talleres de mecanizado, en el taller de educación tecnológica. También tenemos nosotros otro tipo de talleres como simulación de empresas. También es muy lindo porque esto nos acerca mucho a las familias de cada uno de los chicos. Las familias no vieron cómo estaba preparado el gimnasio porque la preparación lo hicieron los mismos alumnos. Entonces ahora los papás se están enterando de cómo armaron el stand y de cómo están explicando sus hijos. Para nosotros como docentes de la escuela esto es un honor. La verdad que ver a nuestros estudiantes de ciclo superior, de ciclo básico, acá demostrando lo profesional que puede ser un chico de escuela técnica. La idea por lo menos desde mi punto de vista es tratar que los chicos usen la cabeza, puedan coordinar y puedan armar una idea y estructurar un proceso de trabajo para llegar a buen término a un proyecto. Pocas personas entienden el esfuerzo que es llegar a terminar el proyecto final y llegar a terminar una escuela técnica. Es una de las cosas más importantes del país. Cuando vos averiguás y empiezas a hablar, faltan técnicos. No faltan abogados, no faltan ingenieros, no faltan técnicos. Y bueno, en eso estamos.